Si me quiere hacer un daño, me quiere volver loca. ¿Quién, abuela? ¿Por qué decís eso? ¿Quién? ¿Qué pasó? No sé con qué intención es. ¿Pero qué es lo que te hicieron? No sé con qué intención es, pero me quieren volver loca. ¿Pero qué te hicieron, abuela? ¿Me contás qué te hicieron? A ver, ¿estás bien? ¿Qué pasó, abuela? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Me siento muy, muy, muy mal. Muy mal. Y me quieren volver loca. No sé por qué me quieren volver loca. Me quieren volver loca para jorobarte a ti. Abuela, escúchame. Contame quién. ¿Por qué no...? Contame quién. Contame qué te hicieron. No tengas miedo, contame. ¿Cómo? Que me cuentes qué te hicieron. Que no tengas miedo. No sé cómo. No sé qué me hicieron. Pero sé que me están haciendo un trabajo para verme loca para jorobarte a ti. Abuela, ¿querés que llame al médico? ¿Querés que llame al médico? ¿Querés que llame al médico? No sé qué hacés que... ¿No confiás en el médico tampoco? Si llamar al médico o no llamar al médico. ¿Pero por qué? ¿No confiás en el médico? ¿Cómo? No confiás en el médico. No confío en nadie. Nadie. ¿Pero qué te hicieron, abuela? Te quieren embromar a ti, Ricardo. ¿Por qué no me decís con quién hablaste? Me quieren volver loca a mí para embromarte a ti. Te pido, por favor, abuela, no me contás... ¿Vos querés descansar y contarme más tarde? ¿Querés descansar y más tranquila más tarde explicarme bien? ¿Cómo? ¿Querés descansar y más tarde explicarme bien? ¿Descansar y...? ¿Querés descansar un rato y después me contás bien? ¿Querés que te prepare un té, algo? No. ¿Llamo al médico? Si te sentís mal, llamo al médico, abuela. Si vos te sentís mal, llamo al médico. Descansá un ratito y decime. ¿Sí? ¿Me entendés? ¿Cómo? Descansá un ratito, pero si te sentís mal, decime. Decime algo, hace un ruido, algo, y llamo al médico. No sé si llamar al médico. No sé si es conveniente llamar al médico. Abuela, llamo a otro médico, no importa.